En un día como hoy, 14 de noviembre de 1892, en San Luis Potosí, nace el escritor, historiador, economista y además revolucionario Jesús Silva Herzog. En 1904, en Vía de García, Nuevo León, muere licenciado y varias veces gobernador Genaro Garza García. Durante sus gobiernos se crearon nuevas escuelas primarias, se decretó la fundación de escuelas de bachilleres similares al colegio civil en varios municipios y se organizaron el Colegio de Abogados y la Primer Cámara de Comercio de Nuevo León. Para 1914, en Laredo, Texas, muere el general jimenense Jerónimo Treviño, uno de los capitalistas importantes en el despegue económico de Nuevo León. En 1915, en la Ciudad de México se inaugura la Escuela Militar de Aviación, también un 14 de noviembre, pero de 1983, en Riyahat, Arabia del Sur, se inauguró el aeropuerto más grande del mundo. Hoy es el Día Mundial de la Diabetes. En el Onomástico, hoy cumple 66 años Carlos, príncipe de Gales y heredero del trono británico. En el Santoral, la Iglesia Católica recuerda hoy a los santos Lorenzo o Tolé y a los beatos Serapión y Juan. Para Enfoque Monterrey, Alba Perla Rodríguez.